Hola soy Nani, pues continuamos con este proyecto de Wipeout, de Wipeout estos juegos de Playstation y bueno como visteis en el vídeo anterior, acabamos ya la primera nave, estas naves impresas en 3D que pedí hacer busqué los diseños por internet, encontré unos diseños que más o menos valían, los modificaron ligeramente y me hicieron unas impresiones increíbles pero bueno como siempre las impresiones 3D necesitan un poquito de trabajo y aquí os voy a enseñar cómo hacemos esta segunda nave, esta vez la de piraña, la del equipo brasileño y nada voy a ir quitándole los soportes con los alicates y poco a poco os voy explicando el avance y bueno esta nave en realidad va de colores rojo y amarillo y bueno vamos a tener que mirar cómo hacer el diseño, aquí ya lo he sacado de los soportes de la impresión 3D de esas columnas ¿vale? pero bueno igualmente le siguen quedando algunos puntitos por aquí que va a haber que repasar un poco, voy a intentar hacerlo con los alicates a ver si los voy viendo bien y bueno después igualmente como hay que darle una limpieza y una imprimación seguramente me dejaré algún puntito que no vea y después lo podemos acabar de recortar pero bueno ahora lo primero sería recortar todos sus puntitos como estos de la impresión 3D aquí está la nave imprimada ya como visteis le he puesto un palito aquí para poder cogerla con la pinza y poder pintarla más fácilmente mi imprimación blanca he dejado esta parte de aquí en transparente sin pintar porque bueno haremos que los cristales sean un poquito translúcidos y bueno esta nave en realidad va en amarillos y rojos y bueno en la parte de esta de abajo también es un plateado o sea que voy a empezar a pintarla pero bueno ahora ya pincel tengo que mirar de acabar de limpiar que tiene alguna pelusilla por aquí que se ha quedado pegada de la imprimación pero bueno vamos ya con la pintura vamos ya con la pintura vamos ya con la pintura ya con la pintura y bueno aquí tengo pintada prácticamente toda la parte inferior pero no lo de arriba y es que vamos a hacer una cosa un poco rara que no se debería hacer así pero bueno aquí tengo las calcas estas calcas las he diseñado yo con photoshop y tal con los logos de piraña del equipo este de wipeout y bueno están impresos en papel de calca transparente entonces como es papel de calca transparente si lo pegas encima del rojo del amarillo pues las calcas no se verían entonces tengo que pegarlas encima de una superficie blanca entonces cuando he dejado aquí los trozos que llevan calcas en blanco las pondremos encima pegándolo como unas calcas normales pero después pintaremos todos los rebordes para acabar de pintar toda la pintura en principio esto bueno no se hace así o es un poco raro hacerlo así pero bueno en esta ocasión como es un color un poco raro el rojo y el amarillo lo he hecho así y vamos a ver qué tal queda lo mismo queda mal pero bueno yo creo que puede dar un buen resultado que es un poco raro el rojo y que es un poco raro que no se debe hacer así y vamos a ver qué tal queda lo mismo queda Gracias por ver el video. 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 Y bueno, voy a coger este, bueno, este pincel que no es un pincel, que es una esponja aquí apretada, con pintura, pintura negra, ¿vale? Le descargo la pintura para que ya prácticamente no pinte casi nada y la pongo en zonas, pero bueno, intentando que sean las zonas que más sobresalen o las que ya pueden haber tenido algún que otro golpe. Y ahora con un poco de pintura plateada, pues ligeramente ilumino estos puntos rascados. Por último, vamos a hacer la peana que he cogido, bueno, como ya hice con el de Auricom, una peana de estas de un gashapon de Gundam. Le cortaré el piquito este, le cortaré un agujero y aquí tenemos esta varilla, ¿vale? Esta varilla de plástico transparente, que bueno, más o menos la he cortado a la misma medida que la otra para que queden todas las naves iguales. Y nada, yo estoy anclado aquí y ya está. Voy a limarle un poquito el canto para que sea un poquito redondeada y entre más fácilmente. Y bueno, aquí estaría ya acabada la nave de piraña del equipo brasileño de Wipeout. Ya la tengo preparada para juntarla con las otras y bueno, todavía me quedan por hacer un par. Os dejo con las fotos finales de cómo ha quedado y también os pongo junto con las otras para que veáis la comparativa. Y eso sería todo. Ya sabéis, like, suscribir y activar la campana para más. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!